Familia Niners sean bienvenidos a Canal 49 después de una semana de descanso muy merecida para los 49ers y para la afición Regresamos con todo para la segunda mitad de la temporada regular Antes de continuar no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo Activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos Síganme en las redes sociales, estoy como Canal 49 Oficial En Facebook, en Twitter, en Instagram, ahora en TikTok Y en Twitch estoy solamente como Canal 49, ahí podemos estar más en contacto Les recuerdo que está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49 Todavía tienen tiempo para participar en el sorteo magno de un boleto para el juego de los Niners en México Una bandera de fiel a México y una réplica de casco tamaño real de los 49ers También está el botón de gracias para que le den click y sigan apoyando a Canal 49 El mejor canal en YouTube dedicado a los 49ers en español Semana 10 siguen los cargadores de Los Ángeles y hay muchos temas de que hablar Así que agárrense porque comenzamos ¡Gol TIGERS! 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 ¿Cómo están hermanos Niners? Espero que muy bien después de una semana de descanso, que si bien no fue lo mismo sin los 49ers, nos dio oportunidad de disfrutar la NFL sin el corazón al mil y por qué no, hacer alguna que otra actividad con la familia y amigos. Pero ya estamos de regreso y más que listos para la segunda parte de la temporada regular. En lo personal, muy ilusionado con lo que espero ver de los 49ers en los juegos restantes. Divo Samuel, Arik Armstead, Kyle Juszczyk, Drew Greenlow, Ases Alshahir, Jason Barrett y Elia Mitchell, entre otros, podrían reaparecer en el terreno de juego este próximo domingo y eso me hace inevitablemente sentir muy bien y muy positivo con lo que se avecina para San Francisco. Ya la semana previa al descanso con esa victoria sobre los Rams, con McCaffrey en el campo, nos dejó un grato sabor de boca y con el descanso y los jugadores que regresan, todo pinta realmente bien para el equipo. Presiento que viene lo mejor de la temporada para los 49ers y espero no equivocarme. Podemos tener un equipo competitivo y repleto de talento, pero para un servidor no importa si puede ser la mejor defensa o la mejor ofensiva. No importa si tienes las armas más letales o muchas estrellas en el roster, porque si el equipo no está sano, lo demás no importa en lo absoluto. Y ese es el punto donde San Francisco empieza una nueva temporada desde esta semana 10. Un equipo que no subió bajas contra los Rams, que tuvo 15 días para descansar cuerpos y mentes, preparar el partido y tener en nuestras filas a jugadores que nos estaban haciendo falta. Carópolo parece estar jugando su mejor fútbol. Christian McCaffrey podría ser el canje del año y pareciera que Shanahan tiene todo para que esta ofensiva camine muy lejos. La defensa se vio muy bien con Los Ángeles y parece haber recuperado el nivel que perdió contra Atlanta y Kansas City. Regresan hombres importantes a la unidad y podríamos presenciar la mejor versión del equipo en este 2022 contra los Cargadores este domingo. Para los 49 es de suma importancia acumular victorias, pues como ustedes saben, Seattle se empieza a querer despegar. Con la victoria de los Seahawks contra los Cardinals en la semana 9, los halcones marinos se ponen con marca de 6 ganados y 3 perdidos. Nada mal para un equipo del que no se esperaba mucho y nadie pensaría que a estas alturas serían líderes divisionales. Así que los 49 no pueden desaprovechar cada oportunidad que se tenga para acortar las distancias con los dirigidos por Pete Carroll y seguirnos despegando de los Rams y los Cardinals, pues esta semana Seattle se mide con Tampa Bay y los Rams se enfrentan a los Cardinals. Para mí una situación inmejorable para que los 49 se levanten con una victoria este domingo y empiecen a trazar el camino a la postemporada. Sí, tal vez aún es muy temprano, pero es en noviembre donde los equipos meten un pie en los playoffs o se empiezan a olvidar de ellos. ¿Y por qué digo que inmejorable? Pues bueno, por todo lo antecitado. El equipo viene descansado, recupera a muchos elementos indispensables. Tuvieron 15 días para recuperarse y el staff pudo preparar este encuentro a detalle. Se juega en Los Ángeles, que ya es el Levi's Stadium del Sur, y seguro se llenará de la fateful. Es la antesala para venir a México motivados y bueno, aunque el rival no es una perita en dulce, hay razones para poner a los 49 favoritos en este encuentro sin lugar a dudas. Después de la semana de descanso de los 49ers, se movieron las cosas en la División Oeste de la Conferencia Nacional y así quedan las posiciones. Nuevamente, como cada semana, les dejo el análisis a fondo del rival aquí en la parte de arriba, para los que gusten saber cómo llegaron los Chargers a esta temporada. Pero ahondemos un poco más en el equipo y lo que enfrentaremos en esta semana 10 en Los Ángeles. Los cargadores llegan con récord de 5 victorias y 3 descalabros, en segundo lugar de la División Oeste de la Americana, detrás de los jefes de Kansas City. Llegan con la ofensiva número 9 produciendo yardas, 4 por aire pero 28 por tierra. Un ataque que tiene como protagonista a Justin Hebert, quien es el quinto mejor pasador de la NFL, con 2.254 yardas, promediando 6.4 yardas por envío, suma 13 touchdowns por solo 4 intercepciones y un rating de 90.6. Este ataque promedia 23 puntos por partido y de la mano de su coordinador ofensivo Joe Lombardi, ha conseguido ser uno de los ataques aéreos más peligrosos de la liga. Sin embargo, sus problemas para correr el balón los vuelven una ofensiva unidimensional. El secreto de esta ofensiva es el tiempo que suelen darle a Hebert para ejecutar, pues solo lo han capturado en 10 ocasiones en la temporada. Por otro lado, la defensa de los Chargers es la 21 de la NFL, pues permiten 352.3 yardas por encuentro. Se ubican 14 contra el pase y 29 contra la corrida. Además, permiten 25.8 puntos por partido, lo cual los ubica como la penúltima unidad en ese rubro, es decir, la tercera peor de la NFL. Pues pese a contar con elementos como Joey Bosa, Sebastián Joseph Day, Kyle Bannoy, Asante Samuel Jr. o Khalil Mack, no han podido encontrar la química para hacer lo que se esperaba al inicio de la campaña. Una de las mejores unidades de la NFL. Su coordinador defensivo, Renaldo Hill, no ha podido acomodar las piezas y su trabajo ha dejado mucho que desear con el talento que cuenta. Para los 49 es un juego complicado, pues enfrentar ataques aéreos top de la liga nos ha costado al menos dos derrotas y los Chargers son sumamente peligrosos lanzando el balón. Los 49 son la mejor defensa de la liga y la mejor contra la corrida, así que yo no espero que los angelinos corran el balón más allá de primeros y algunos segundos downs. La llave para San Francisco es presionar a Hebert y hacerlo sentirse inseguro, pues recordemos que no se ha sentido cómodo con la lesión que tuvo en las costillas hace algunas semanas. Así que los 49 tienen que ir por él, como en la segunda mitad del juego contra Rams sobre Stafford. A la ofensiva no hay más. La dupla Christian McCaffrey y Elia Mitchell serán quienes carguen con el ataque enfrentando a una de las peores unidades contra la corrida y no meter en problemas a Jimmy G. Debo es otra arma que se tendrá que utilizar por tierra y con el regreso de Jewish como fullback, los cargadores tendrán muchos problemas intentando detener el ataque terrestre de San Francisco. Los miembros dorados de Canal 49. ¿Quieres participar en el sorteo para el boleto de 49ers contra Cardinals en el Estadio Azteca, una réplica de casco tamaño real o una bandera de fiel a México el próximo 14 de noviembre? Además de los sorteos que hacemos mes con mes en el canal, dale click al botón unirse y disfruta de todos los beneficios. ¡Suscríbete al canal! El botón de gracias está activo. Denle click y sigan apoyándonos. Canal 49 se los agradece de todo corazón. Semana de descanso y fue la mejor para Pablo Damos. Parece que si no juegan los 49ers dejo del lado el corazón y empiezo a pensar con la cabeza. Porque tuvimos 9 aciertos por solo 4 descalabros para un acumulado de 71 a 65. Pero vámonos con la semana 10. Jueves por la noche los halcones negros de Atlanta se meten contra las Panteras de Carolina en un juego divisional del sur de la nacional. Van a ganar los Falcons. Ya el domingo los Seahawks se van a medir contra los Bucaneros. Me parece que van a ganar los Bucaneros. Luego los poderosos vikingos con una sola derrota se meten contra los Bills que solamente llevan 2 descalabros. Va a ser un juegazo, pero creo que van a ganar los Bills. Luego los Leones se meten contra los Osos de Chicago en un juego divisional del norte de la nacional. Van a ganar los Osos. Los Jaguares se miden contra los Jefes de Kansas City en el Arrowhead. No hay mucho que decir. Van a ganar los Jefes. Los Cafés de Cleveland se meten contra unos Delfines que tienen una ofensiva de no creerse. Van a ganar los Delfines. Luego los Tejanos se meten a Nueva York contra los Gigantes que solamente tienen 2 derrotas. Van a ganar los Gigantes. Los Santos de Nueva Orleans que vienen de caer en lunes por la noche contra los Cuervos se meten contra unos Acereros que no encuentran el ritmo. Aún así creo que van a ganar los Acereros. Los Broncos de Denver de Russell Wilson que empiezan a levantar pero no convencen a nadie se meten contra unos Titanes que están con todo. Van a ganar los Titanes. Luego en el juego más flojito de la jornada los Potros de Indianapolis se meten contra los Raiders de Las Vegas. Nuevamente no sé quién puede ganar pero voy con los Raiders. Más tarde los Vaqueros de Dallas se meten a Lambeau Field contra los empacadores de un Aaron Rodgers que se ve moralmente disminuido. Me parece que van a ganar los Vaqueros. Después en un juego en el oeste de la Nacional que nos interesa mucho, los Cardenales se meten a Los Ángeles contra los Rams. Ambos equipos no encuentran el camino pero creo que van a ganar los Rams. Lunes por la noche y duelo del este de la Nacional. Los Commanders contra los Invictos Águilas de Filadelfia. Creo que van a ganar las Águilas y se pondrán 9-0. El resultado de los Niners contra los Cargadores lo verán el sábado en YouTube o ya lo vieron el martes en Twitch en Canal 49. La Fateful Mundial en Canal 49. Agradecido con todos los que mandan sus imágenes para esta que es su sección. Síganlas mandando a el correo que aparecerá en sus pantallas y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, con Niners. ¡Gracias! 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 Llegamos nuevamente al final de Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Ativen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Compártanlo con sus amigos en las redes sociales, eso me va a ayudar mucho. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y ahora también en TikTok. Así también Canal 49 Oficial. Y en Twitch como Canal 49. Ahí estoy streameando y haciendo las simulaciones de los juegos semana tras semana. Está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49. Puedan participar en los sorteos que hago mes con mes de mercancía de los 49ers. Y todavía están a tiempo para participar en la rifa del boleto para los Niners en México, la réplica de casco tamaño real y la bandera de piel a México. También está el botoncito de gracias para los que quieran seguir apoyando a Canal 49, el canal dedicado a los 49ers en español en YouTube. Vamos a apoyar con todos los Niners en este regreso de la semana de descanso contra los cargadores este domingo. Así que vamos con todos fieles. Nos vemos en la siguiente. Les mando un gran abrazo a todos. Mucha buena vibra. Cuídense mucho y ya lo saben. ¡Go Tigers!